¿Alguien ha llamado a un experto? Yo no soy, pero voy a llamar a uno ¡Milko! ¿Me quiere? No me quiere ¿Me quiere? No me quiere ¿Me quiere? Ya estoy aquí ¿Qué nos necesita? Si ya se nos estaba yendo la olla La cuarentena sigue y se nos va más la olla Vamos a hacer un consultorio de todos los temas Pero la verdad es que habéis preguntado casi todo De amor, sexo, cuernos, exes Pero estamos aquí para resolver vuestras dudas Dos chicos expertos profesionales Los que no tenéis que hacer caso ¿O sí? Nosotros estamos aquí Para daros nuestra opinión más sincera Del niño bueno Del niño bueno, perdón Y del niño malo Casi, casi Otra vez más lo puse por Instagram Si no nos estás siguiendo Ve a seguirnos ya mismo Lo puse de risas por la noche Y acabasteis contestando cientos y cientos de personas No vamos a poderlos poner todos Pero vas a poner los más interesantes Espero que nuestro punto de vista os pueda ayudar Vamos a ello Un chico nos dice Me da vergüenza Pero a la vez me gusta Cuando mi novia me toca el ojete Mientras me toca Hay que deshacerse de la vergüenza Ya está Hay que deshacerse de la vergüenza Si tú estás disfrutando con algo Y no le estás haciendo daño a nadie No tienes que tener vergüenza No hay nada de malo Disfruta ¿Cómo pasa la página de una ex Que me ha marcado mucho? Esto lo explicaría mejor que tú Esto lo voy a contestar yo Que tengo más experiencia que Miguel En superar exes Básicamente Tienes que aprender a estar bien contigo mismo Entonces tienes que trabajarte a ti mismo Tienes que dedicarte mucho tiempo Y sentirte completo contigo mismo Si quieres ser bueno en un deporte Intenta ser bueno en ese deporte Si quieres ser bueno en el trabajo Es fuerte ser bueno en ese trabajo Pasa tiempo con tus amigos Y un clavo No sé si saca otro clavo Pero 100 clavos sacan otro clavo Mi crush Es el hermano de mi mejor amiga Y no sé cómo decirle Supongo que no sabrás cómo decirlo a tu amiga Sí, para mí no hay ningún problema aquí Se lo dices Y ya está Se lo dices otra vez más No estás haciendo nada malo Ve y díselo No tengas miedo Y si no lo acepta Es que no es una buena amiga Tengo un problema Estoy enamoradita de Albert Albert, a ver si vas haciendo caso a tus fans Que tengo como 20 de estos Una chica nos dice Últimamente hablo con mi crush Y la cosa va genial Pero tengo algo pendiente con otro Y no sé qué hacer después de la cuarentena A ver, ¿un crush? Es un crush, ¿no? Yo me iría a por él Yo creo que en la vida se trata de tomar decisiones ¿Y por qué quedarte con una sola Cuando puedes tomar las dos? Cada cosa a su tiempo Uno después y después la otra Y si crees que por estar con una No vas a poder conseguir la otra Elige cuál de las dos quieres Socialmente está mal concebido lo que digo Pero hay que abrir la mente, chicos Hay que abrir la mente Nunca hablo de mis problemas Tengo tantas cosas guardadas Que soy incapaz de motivarme Yo te lo digo rápido Deja de poner excusas Y si tienes que hablar de tus problemas Habla Hay problemas en la vida Se solucionan Si tu problema es que no hablas de tus problemas Habla de tus problemas Nos está dando la solución el mismo Tú mismo estás dando la solución Es que la gente busca problemas donde no los hay Sabes que es lo que tienes que solucionar para motivarte ¿La perfección existe? No 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 La misma persona pregunta ¿Cuándo voy a encontrar a mi chico perfecto? Siguiendo con la anterior No lo vas a conseguir Lo siento ¿Por qué solo me hacen caso los fuckboys? Porque solo les haces caso a los fuckboys A ver, y también Acércate a otro tipo de chicos que te gusten Si no te gustan los fuckboys Ve a buscar entre otro tipo de chicos ¿No? No esperes a que se te acerquen Porque normalmente ¿Quién se te va a acercar? Alguien que quiere interés en ti ¿Por qué un hombre busca pasar el rato con otra mujer teniendo novia? ¿Es necesidad? Hay hombres y mujeres Que sí que pueden estar solo con una pareja Pero estar solo con una pareja No significa que no tengan atracción por otras personas Yo he vivido en otros países No voy a decir cuáles Donde había muchísima más infidelidad que en España Y era, bueno Infidelidad No se controlaba mucho Entonces Hay hombres que buscan pasar el rato con otra mujer teniendo novia Y hay otros que no la buscan Depende Pero sí, necesidad sí O sea, genéticamente Estamos hechos para reproducirnos Con muchos especímenes de nuestra sociedad Para que tengamos mucha descendencia Entonces los genes fuertes sobrevivan Y hay especímenes más fuertes de la sociedad Y el ser humano triunfe como especie Mi novia me pilló una carpeta con encuentros amorosos Que me gusta coleccionar Y casi me mata ¿Cómo explicarle que son solo recuerdos bonitos Que me gusta conservar Y que no tiene maldad? ¿Has probado decir exactamente eso? Dile exactamente eso Cuando estás con una persona Yo creo que te tiene que aceptar tal y como eres Y esta persona está intentando coartar tu libertad Porque tiene la mente aún muy cerrada Ve un tipo de relación chapada a la antigua Pues tú tienes que decidir si valoras eso o no Explícale sinceramente por qué lo tienes Y ella te tiene que aceptar como eres Un enfermo degenerado La mayoría de gente tiene un montón de cosas Que no se atreve a contar Y nadie somos enfermos y degenerados Simplemente hay cosas que están mal vistas socialmente Y la gente no se atreve a contarlas Pero todos tenemos nuestras cositas Hola doctor amor Yo y mi novia queríamos probar cosas nuevas En concreto nunca he entrado por... No te rías casi no puedo En concreto nunca he entrado por la puerta de atrás Y queríamos probar a ver qué tal Mi miedo es que al haber menos luz Y ser un lugar de descarga de paquetes Me tropiece con alguno al entrar Y se pierda toda la magia del momento Soldado El miedo nunca es una opción Hay que probar cosas nuevas Si a ella le apetece Y a ti te apetece Tenéis que probarlo Puede ser una experiencia muy bonita Pero asegúrate De que haya vaciado Todos los paquetes del trastero Antes de entrar por la puerta de atrás Para no encontrarte con ninguno Tengo uno bueno Me gusta Aaron Piper No tengo posibilidad con él Nadie sabe que me gustan los chicos Y yo soy un chico Come on Estamos en el momento de la historia Donde los gays Los homosexuales Son más aceptados Nunca habían sido tan aceptados como ahora Ve y disfruta tu sexualidad La mayoría de gente te va a aceptar Y los que no te acepten Son unos capullos Así que Estaba haciendo cada día Videollamada con mi crush Hoy no sé por qué No me responde el whatsapp No te preocupes Si ha pasado solo un día Puedes estar haciendo cualquier otra cosa Ya te responderá ¿O no? 20 años Y sin besar a nadie No te preocupes Hay gente que está mucho peor que tú Una vez más No estás haciéndole daño a nadie Así que no hay ninguna vergüenza De tener 20 años Y no haber besado a nadie El que te juzgue Es tonto O aún no sabe que es tonto Y tiene que madurar No pasa nada por no haber besado a nadie Cuando llegue el momento Cuando te apetezca Cuando estés preparada Lo harás Y si tienes ganas de hacerlo Busca la forma de hacerlo Pero eso No te preocupes Si compro los boyset presets Seguro que ligo ¿No? ¿Cómo creéis? Que le cambio la vida Alberto No sé si colarme en los DMs de Alba Miró ¿Sabes si tengo chances o no? Ella lo sabe mejor que nosotros Solo tienes que asegurarte El no ya lo tienes Suerte chaval Mi hermano le ha tirado la caña a mi novia Y él no sabe Que lo sé Nunca me hagas esto Miquel por favor No lo haría Los amigos hay que respetarlos Y la familia más aún Por favor Unos valores mínimos Para que esta sociedad no se vaya a la mierda Y tú Ve a hablar con tu hermano Ya ¿Qué hago si mi novia se acuesta Con el novio de la chica Con la que le pongo los cuernos? Una orgía chavales Venga Hay una canción muy famosa Que se llama Felices los cuatro Mi amigo me pone muy cachonda Quiero volver a quedar con él Pero se ha buscado otra folla amiga Mercado de la oferta y la demanda Hazle una mejor oferta Y lo conseguirás Me quiero ir a vivir a Barcelona Tendría trabajo y todo Pero me da algo de miedo El miedo no es una excusa soldado Parte 2 Ve y disfruta Arriesga Las nuevas oportunidades Las nuevas situaciones Ahí es donde se vive de verdad Y donde se aprende Go Un polvo no arruina una amistad No sé Preguntad solo a una de mis mejores amigas Riquel Prepárate Léelo a tú Me gusta la mejor amiga de mi novia Y hablo con ella Y no sé si daré el paso Por respeto a mi novia Oh shit Así que la respeto Sí You are in big trouble My friend You are in very big trouble Very big trouble Yo supongo que si tienes una relación Lo que viene siendo normal En esta sociedad Con tu novia Vas a tener que avisar De que ella no te gusta Sí Dejarlo con ella Que pasa un tiempo Seguir hablando con su amiga E intentar introducir De una forma muy suave A tu novia Lo que está pasando Para que no se enfade con su amiga Que tampoco es muy buena amiga Pero no garantizamos nada Chaval Ponte armadura Guau Me pone mi vecina Pero me raya decírselo Anónimo por favor Tranquilo Si te pone tu vecina Tío Es como La mejor historia posible No te cortes Un poquito de indirectas Un poquito de tonteo por insta Pícale a la pared No sé Algo que se te ocurra Pero vamos Disfruta de tu vecina Es una muy buena oportunidad Me había hecho un canal de youtube Pero a los dos días Lo dejé de lado Porque se reían ¿Qué hago? ¿Qué hace Miquel? Just do it La gente que se ríe de ti No vale Mala gente ¿Quién coño se ríe de alguien? Una broma está bien Que nos ríamos los dos O reírte de alguien un poquito Un poquito de teasing Ahí con tus amigos Pero alguien que se ríe De ti de verdad Uno No te lo tomes tan en serio Y dos Es gente que no vale la pena Trust me No hay que reírse de la gente Niños No hay que reírse Hay que activar a la gente Apoyarles Wala 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 No hay que reírse de la gente No hay que reírse de la gente No hay que reírse de la gente Es malo hacer daño a la gente Así que evitemos el dolor Cada noche escucho a la vecina Teniendo orgasmos Le digo que baja el volumen O la dejo disfrutar Hay que alegrarse por los demás Sí Muy importante Y si puedes Confite con ella ¿Cómo distinguir simpatía con coqueteo? Si acabáis en la cama Era coqueteo Si no era simpatía No tengo nada clara Ni orientación sexual Si no la tiene nada clara Que cada día hacen una cosa Claro Ya está Hasta que sepas Que es lo que te gusta cenar Ya tenemos La buena La última Atentos Soy una chica Que en el tema sexual Le va el sadomasoquismo Y no sé cómo decírselo a mi pareja Como en el sexo anal Con suavidad Poco a poco Primero un dedito Luego dos deditos Y luego ya Poco a poco Para que no pegue un salto Y se asuste Por si acaso no le gusta Poco a poco Primero unos azotitos Después Ay, cógeme del cuello O te cojo del cuello Y tú ya sabes cómo sigue Bueno Hasta aquí La consulta del doctor amor Espero que os haya gustado Para nosotros han sido risas Yo me he reído bastante Nos vemos la semana que viene Ok Wuh